¿Qué es un festival que ha venido creciendo? Que se van fortaleciendo, que se visualizan en los premios que tenemos durante el DOC Montevideo para desarrollo de proyectos, son vínculos con otros festivales en otros países, que ya para otros profesionales seas un lugar de referencia, tanto a nivel local como internacional, que las personas empiecen a interesarse en venir. No estoy hablando solamente de participantes, sino de personas que se proponen para dar una ponencia o que quieren venir al mercado para ver qué contenidos hay a la venta. Tenemos gente que empieza a sentir que le daría prestigio o que le va a dar prestigio haber participado y haber dado, por ejemplo, una charla o un taller en el DOC Montevideo. Y que a partir de ahí se va a proyectar hacia otros lugares o que va a tener la posibilidad de crear redes, de generar contactos. Particularmente este año hay una película en exhibición que yo creo que es, no sé si es exhibición al término correcto, vos me lo vas a aclarar, pero creo que también refleja el crecimiento y la trayectoria del festival, que va por su sexta edición. Estoy hablando de una película que se llama Mi Abuelo Allende. ¿Por qué puede reflejar esa película, ese crecimiento? Y bueno, esa película junto con otras dos más que forman parte de la sección de la semana del documental, que son las exhibiciones que tenemos, pasaron años atrás como proyectos por DOC Montevideo, por los talleres de desarrollo, se presentaron frente a potenciales financiadores y ahora vuelven ya como películas. Y en el caso de la que mencionabas, Allende Mi Abuelo Allende, acaba de ganar en Cannes el premio a Mejor Documental. Es la primera vez que se da este premio en el Festival de Cannes dentro de la quincena de realizadores. Y para nosotros es un orgullo y también un mimo de parte de los realizadores y productores que después de tener ese reconocimiento, vengan cuando todavía no tienen un estreno internacional, vengan al DOC Montevideo para hacer un pase y un estudio de caso de la película. Bien, ustedes de repente se pueden preguntar por qué DOC Montevideo tiene que ver con la película, por qué haya pasado. Bueno, el festival, entre otras cosas, cuando se presenta alguien con una idea, lo ayuda en todo el proceso de desarrollo. Es un festival casi diría de formación para muchas personas, ¿no? ¿Cómo se refleja esa formación? ¿Cuáles son las instancias las cuales si yo llego y te digo acá tengo esta idea y tuve la suerte de que me aprueben para ingresar al DOC Montevideo, ¿qué van a hacer con mi idea o cómo me ayuda DOC Montevideo con mi idea? Sí, nosotros tenemos diferentes espacios donde se trabaja con los realizadores y los productores en los proyectos que están en etapa de desarrollo. que fueron una idea que ya esa idea tomó una forma, se presenta, ya tienen un presupuesto, tienen un abordaje, tienen un conflicto, tienen las bases para poder comunicarlo y para poder relacionarse con otros. Y en el DOC Montevideo hay talleres de escritura, hay asesoría para el posicionamiento internacional de esos proyectos y luego hay diferentes instancias donde se pueden presentar esos proyectos a potenciales financiadores, a canales de televisión y a otros festivales para seguir ese circuito virtuoso hasta que uno logra realizar la película.